Tan clara que pensás que saliste por pollerudo Si ¿A qué te refiero? ¿Pensás que vos decidiste quedar como un pollerudo o te sacó Yasmila? Te sacó de juego No, me sacó de juego Lamina completamente Lamina, Lamina Bueno, si, Yasmila No, 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 pero es importante, si le decís Lamina es porque estás enojado ¿Estás enojado con Yasmila? Si, estoy enojado, estoy como dolido de que no me di cuenta de la situación de un principio de que al principio me estaba usando por completo y yo eso lo sabía y mi grupo me lo hacía saber siempre en un principio entonces es como que no sé si era que no quería abrir los ojos pero a mí en un momento me había gustado mucho del principio y caí en esa y cuando volvió, me subí al poni mal cayó conmigo y me abusó en esa y yo caí como un bobo, caí como un bobo y mis amigos todo el tiempo las primeras semanas me lo decían se cansaron de decirme que me estaba abusando pero yo digo, bueno, todo caso lo uso yo a ella también para tener una relación antes de casa ¿Sabes qué, Pato? Es muy fuerte porque le decís Lamina y hablás de mis amigos, Lamina y mis amigos ¿no? Es muy fuerte la descripción que hacés para cada uno ¿Qué sentís hoy por Yasmila? Sinceramente... No sé, no sé, que me usó, que me usó para llegar a estar acá Pero vos que sentís por ella se veía un pato enamorado de acá afuera Sí, yo sé que se veía eso no te voy a mentir, en la casa estaba enganchado pero es un micromundo que vos decís Es un micromundo, está enojado Es un micromundo y vamos a tratar de conocerlos un poquito más a los dos pero me parece importante porque lo que se vio de afuera era una historia de amor que podía llegar a continuar No me íbamos a casar No me íbamos a casar No me íbamos a casar En un montón de situaciones Incluso en la votación con el Tuku Aunque podía votarla a ella porque no se iba a enojar Por serudo la voté ¿La cuidaste? ¿Y qué sentís por Luifa? La cuidé, la cuidé ¿Y qué sentís por Luifa? Por Luifa, nada Lo último me trató de llevar pero entró tan mentiroso que no le quería ni el buen día Entonces es como que me decía Fíjate que vos te vas a dar cuenta afuera que te está usando Y yo decía Este Gil viene a romper pareja hizo eso con Iván ahora está haciendo esto conmigo No le creo un... Nada, nada ¿Y qué pensás que sientes a Yasmila por Pato? Yo creo que nada Por Luifa Ah, ¿por Luifa? Sí Y yo creo que le gusta el chabón ¿Le gusta? Se lo decías A lo último, al principio no porque era aparte era bancarse lo que dura el programa con ella al lado ¿Por qué bancarse lo que dura el programa? Porque bancarse yo admitir que ella gustaba de Luifa era como doloroso para mí No hacía falta admitirlo porque tu cara lo demostraba Y yo sí cuando mis amigos me decían era como de vuelta volviendo a pensar en eso y decía pero estoy diciendo un... ¿Te dolía? ¿Qué es lo que más te dolía? El ego como hombre No, el ego no de darle todo a una mina que no recibía lo mismo de ella nada más Que podía estar ahí adentro, Pame ¿Pato, hoy bancás más a Luifa que a Yasmila? Lo bancó porque es un gran jugador pero a Yasmila como jugador no le puedo decir nada porque la verdad que... ¿Bancás más a Luifa o a Yasmila? Ahora, ahí sentado A Luifa La verdad que estamos todos sorprendidos Creo que tenemos la posibilidad de hablar por primera vez una vez que salen de la casa los chicos pero no nos imaginábamos jamás Jamás, yo tampoco Lo que te va a pasar Digo, saliste la noche de la casa ¿Y qué te pasó? Empezaste a caer Empecé y hablamos con Elena nos estábamos hablando bien en el hotel y... y como te digo salí del juego me desconecté de eso me... ¡Gracias!